Bienvenido a mi página Maestro de Pesca, habla de Emil Medina. Hoy vamos a echar una pesca. Tenemos que tener un poco de cuidado y precaución porque hay algún cocodrilo en el canal. Ya he visto varios par de ellos y tenemos que pescar con un poco de cautela porque son animales salvajes y en cualquier momento pueden atacar. Vamos a comenzar a pescar en el día de hoy. ¡Gracias! Pesca Como pueden ver, un hermoso tozayazo. Miren para acá. Hermoso ejemplar. Miren que hermosa tilapia. Que tamaño. Gruesa. Buenos pescados. Miren esta otra que bella. Que hermosa. Pescado fresco. Bueno para comer. Gracias.